Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día otra vez de internet, la mejor página de ver por qué conseguir referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis, sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera, y aquí en derrotada crisis, en afiliados hay un botón en esta parte que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrarnos y activar nuestra cuenta, puedo empezar a poner un link, cómo trabajar la web, muchísimos vídeos más, son muy cortos a condición que lo veáis, y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con Sergio P. Polar de derrotada crisis, el creador, nos enseña cómo es este mundo, cómo empezó hoy, cómo trabaja la web, y muchísimas cositas más que son muy interesantes, os aconsejo que lo veáis, si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto, sin problema, en el vídeo de hoy voy a ir con un nuevo pago que ha recibido de derrotada crisis, en esta gran página que es Houses, y ahora os lo voy a enseñar, que ustedes diré que es Houses, Houses es un portal de inversión en el sector inmobiliario, y es la idea para todo el mundo, me da igual que no sepáis nada de inmobiliario, que ustedes nada más, tenéis que invertir, y ya la página se encarga de dar las comisiones, lo más importante en esta web, es que si invitéis una persona, y esa persona hace su primera inversión, ustedes vais a ganar 25€ por esa persona, y a ellos les van a dar otros 25€, pero eso es lo importante que es invitar a personas, el mínimo de inversión en esta web, en esta gran página es de 50€, pero esos 50€ estarán bien amortizados, porque nosotros vamos a invertir 50€, y vamos a recibir 25€ inmediatamente, una vez que la hayamos invertido, nada más con que invitemos una persona, hemos amortizado y hemos ganado los 50€, con los 25 que nos dio de nuestra inversión, más los 25 que nos dan de la inversión de vuestros referidos, si no entendéis algo, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios, os ayudaré con mi decisión, un gusto, Houser, aparte ha sido premiado por varios premios, estatutos, que están muy bien, y no es una web que lleva ni un año, ni dos años, lleva ya varios años en el mercado, entonces, aquí como pone que has vuelto a cobrar, derrotar a crisis, hace un año casi, desde que la comenzaron a trabajar, pero hace muchísimo más, comenzamos a trabajar aquí en derrotar a crisis, pero hace mucho más que empezaron ellos a probar la web, para sacarla y que no hubiera ningún problema, ha sido ya varios los pagos recibidos, en concreto ese es el pago número 5, de una cantidad muy similar a la anterior, nada más y nada menos que 300€, nuestras inversiones que pueden ir desde un 3% a un 5%, también podemos ganar dinero invitando a nuestros amigos, exactamente 25€ por cada uno de ellos, tercero lo importante que hay aquí, con la herramienta que tenemos en derrotar a crisis afiliado, no tiene que costar mucho trabajo invitar a personas, la verdad, porque, porque no solo invitamos a una persona en derrotar a crisis, si te hemos puesto el link de todas las páginas que estamos trabajando, en cualquiera de las páginas que se registre, sería el referido nuestro, tercero lo importante que es invitar, nada más con un link podemos conseguir referido a todas las webs, no tenemos que invitar, digamos, página por página, simplemente con un link, fiarse, por tanto es una producción que junto con la herramienta de derrotar crisis afiliado, no podemos dejar escapar, ya sabéis que consiguiendo vuestro enlace hosers, para conseguir el enlace de hosers, tenemos que hacer nuestra primera inversión, inmediatamente una vez que lo hagamos, recibiremos el enlace de hosers, entrada de un poco y no si es falta de la inversión, pero yo creo que ya la han quitado, entonces es muy importante que la hagamos, aparte que vamos a estar ganando todos los meses un dinero, aparte de eso, podemos ganar por cada amigo que traigamos y hagan su primera inversión, podéis ir a la sección afiliados de nuestra web, para ponerlo en apartado en mis links personales, es decir, nosotros por ejemplo, aquí está el post de hosers, aquí está, nosotros simplemente lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, que debajo del vídeo os voy a tener en link de derrotar crisis afiliado, nos llevará a esta web, a esta página, que yo voy a entrar ahora mismo, nos va a llegar, llevar, es muy sencillo, simplemente son tres pasos, lo que tenemos que poner es usuario, email, contraseña, acepta términos, política y privacidad y términos de uso, una vez que le demos aquí, le doy a registrar, una vez que eso nos llegará un link de confirmación, entramos en el correo, pinchamos en link y ya estamos confirmados, simplemente venimos aquí a área de miembro, le damos a confirmar y metemos nuestros datos, yo ya como estoy confirmado, yo ya como estoy registrado, pues ya aquí pongo usuario, contraseña, le doy aquí si quiero que me recuerde y le doy a acceder, una vez que le de acceder, nos llevará a nuestro área de miembro, digamos a nuestro sitio personal, una vez aquí, pues le doy a aquí mi link personal, que es donde yo tengo todos mis links puestos de todas las páginas y nos vamos, por ejemplo, aquí a inversión, vamos a buscar inversión que está aquí, inversión y una vez que le damos a inversión, pondríamos aquí el link de hoses, en este caso que estamos trabajando, lo pondríamos aquí, el link, le daríamos a actualizar y una vez que le damos a actualizar, ya la web reconoce que nosotros venimos a través de ella, para que lo sepáis. Entonces aquí referido primero, 25 euros por primera inversión, como estáis viendo, y que todos los banners que hay en derrotada crisis contengan vuestro enlace de referido, así que no os lo penséis mucho, registrar y conseguir vuestro enlace cuanto antes, porque esta promoción lleva un año, pero nadie sabe lo que durará, chavales, por eso digo que ya, usted invitaría a cuatro personas, hacen cuatro, sus primeras cuatro inversiones, usted vaya a ganar ya 100 euros, nada más, por invitar a cuatro personas, que no está nada mal, y si invitáis a una persona, vaya a recuperar la inversión inicial que habéis hecho, y aparte todos los meses vaya a ganar. Aquí en derrotada crisis os dejamos un banner o un botón, para que pinchéis y os llevará a la web, para que siempre registraros, siempre a través de derrotada crisis, para que siempre registraros, siempre a través de la persona que os trajo. Eso es muy importante, no es justo que nadie, que alguien os trajo y se registre a través mía, siempre a registrar a través de esa persona, para ayudarnos entre todos, es una gran familia. Bueno, y no entretengo más, voy a ir para abajo, no la pago, dejó ser 25 euros por referido, pago, y vamos a ir aquí, y son, vamos a pinchar, son 300 euros como estáis viendo aquí. Que no está nada mal, amigos, fiarse, por invitar a personas, 300 euros, y encima lo que derrotada crisis está ganando por sus inversiones, fiarse, no está nada mal, para que lo sepáis. El 27, tal, no está nada mal, para invitar a personas. Bueno, aquí también está el banner y el botón, para que también se registre, bueno, he dicho esto, yo creo que queda muy claro, que en esta web es muy buena y podéis ganar dinero, y como digo en todos mis vídeos, no sé, como digo en todos mis vídeos, si no estoy suscrito a mi canal, se podéis suscribir para sacarnos sobre los vídeos, y le podéis dar de esto que está para arriba, no os cuesta nada, me ha sido un favor de grande. Si tienes alguna duda me lo pones debajo del vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo, venga, adiós.